Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer carabazas rellenas con camarón. Ocupamos 3 carabazas, las partimos en 4 pedazos a cada una. Con una cuchara sacamos la parte de adentro para dejar un hueco para rellenar. Necesitamos 250 gramos de camarón, lo secamos con una toalla de papel. Un palillo sacar la tripa para que el camarón se quede más limpio. Aplastamos con el cuchillo. Picamos un ajo. Picamos un poco los camarones. Solo un poco, la idea es que los camarones se queden como trocitos. Lo sazonamos con sal, azúcar, salsa de soya, pimienta negra, aceite de ajonjorí y un poco de fécula de maíz. Y agrega ajo picado. Lo movemos de una sola dirección. Para que el relleno sea más firme y consistente. Porque el relleno no separa tan fácil de la carabaza, ponemos un poco de fécula de maíz. La vamos a cocer a vapor por 15 minutos. Preparamos una salsa con un poco de aceite, caldo de pollo si tienes. Media cucharadita de sal y media cucharadita de azúcar. Dos cucharadas de salsa de soya y una de salsa de ostión. Un poco de aceite de ajonjorí. Una cucharadita de ajinomoto. Un poco de fécula de maíz con agua como espesante. Bañar la salsa encima y listo. Si te gustó esta receta por favor dame un like y deje sus comentarios. Activa la campanita de notificación para descubrir la siguiente receta de comida chile. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.